¡Abríbanos brazos! ¡Esas palmas! ¡Ajá! ¡Muévelo, muévelo! ¡Abraquilla, primer abrazo! ¡Flor! ¡Dedícanos esta canción! ¡Que tanto cantamos y gozamos! ¡Para ti, Jairito! ¡Para que vuelves a tu casa! ¡Vuelve, vuelve a tu casa, mi esposa! ¡Tus hijos esperan por ti! ¡Vuelve, vuelve a tu casa, mi esposa! ¡Tus hijos esperan por ti! ¡Yo no quiero que por mi puta! ¡Tus hijos andan llorando por ti! ¡Yo no quiero que por mi puta! ¡Tus hijos andan llorando por ti! ¡Por favor, no te ruego sufrido que ya no me busquen más! ¡Por favor, no te ruego sufrido que ya no me busquen más! ¡Si supieras lo que yo sufro! ¡Al renduiciar este amor para ti! ¡Si supieras lo que yo sufro! ¡Al renduiciar este amor para ti! ¡Vuelve, vuelve, vuelve a tu casa, tus animalitos lloran por ti! ¡Que no te lloramos ya! ¡Aví una noche! ¡Y nos vamos a Ayacucho! ¡A Tahuayla! ¡A Purimá! ¡A Bancay! Dios mío, no por qué al destino no tienes que jugar así Dios mío, no por qué al destino no tienes que jugar así Porque en él habré enamorado de un hombre casado ante la ley Porque en él habré enamorado de un hombre casado ante la ley Yo partiré pensando en tu cariño Me alejaré pensando en que te quiero Tú vivirás al lado de tus hijos Tú vivirás al lado de tu hermosa Y si tú me encuentras en la calle Por favor, no preguntes nada No quiero que tus hijos lloren No quiero dejarlos sin padre ¡Cuánto de cierto hay en estas letras! ¡Son realidades de la vida, Flor! ¡Dale, sí, Jaime! ¡Ara, mi Perú, querido! ¡A Zapateo se ha dicho! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Manuel Manás, que espere! ¡Gamián Malón, que es Caicho! ¡Y llorar, sí, llorar, Isabel Caicho! ¡Astrid, astrid, astrid, astrid! ¡Dale, duro, caso, violeta! ¡Patrita Val! ¡En el escenario! ¡La vaina de la cervecita! ¡Y ahora! Me da miedo a quererte Me da miedo a quererte Tengo miedo a sentarte Me pienso que jugarías nuevamente conmigo Me da miedo a quererte Tengo miedo a sentarte Me pienso que jugarías nuevamente conmigo A mí me ha impresionado A mí me ha impresionado A mí me ha impresionado Hay que subir nuevamente De eso yo no quisiera A mí me ha impresionado A mí me ha impresionado A mí me ha impresionado Hay que subir nuevamente De eso yo no quisiera Tengo miedo a quererte Tengo miedo a amarte Tantas veces que me has engañado Yo no confío en tu corazón Este tu corazón no sabe querer No sabe amar Solamente sabe engañar Willy y tu espinosa y señora Por uno, culiaca Y llegamos al desaguadero Ya no soy una niña No soy adolescente No puedes engañarme Con palabras bonitas Ya no soy una niña No soy adolescente No puedes engañarme Con palabras bonitas Quiero vivir solita Quiero vivir mi vida Me da miedo querer No quiero llorar otra vez Quiero vivir solita Quiero vivir mi vida Me da miedo querer No quiero llorar otra vez Y eso no pensar que te voy a querer Mi corazón vuelve a palpitar Eso sí yo te voy a suplicar Que por favor no me hagas sufrir Y eso no pensar que te voy a querer Mi corazón vuelve a palpitar Eso sí yo te voy a suplicar Que por favor no me hagas sufrir Y nos vamos al Valle Sagrado Y pasamos aquí a Bamba Báime Urugamba Ahora sí se viva De Urco Y la tierra de los lechones Cuarocoto Ay, ay, ay Qué rico Bailante y gozando Lo tanto y bailando Muérfete, muérfete Mamita, mamita Del cielo te escribo Esta linda cartada Para preguntarte De lo que ha pasado Lo contigo, mamita No comprendo No comprendo Por qué De qué has hecho conmigo No comprendo Por qué De qué has hecho conmigo Y a mi vida Le le di Bien, yo sonido Tengo un rincón Y todo bien abrigadito Era mi casita Era mi cubita Y ese lugarcito Se llamaba tu vientre Y ese lugarcito Se llamaba tu vientre Un mensaje para la juventud Para que piensen bien Lo que van a hacer Y mañana más tarde Un jaloncito de orejas Y entre manos Un consejo Hasta de un consejo Un día muy triste Salió su corazón Destrozo mi vida Ay, mi cuerpacito Te llamaba mi auxilio Auxilio, mamita No estuviste No es para ayudarme Yo quería andar cerca Para conocerte Voy a rezar un rosario Para que Dios te perdone Aunque yo no te conozco Te quiero, mamita linda Voy a rezar Voy a rezar un rosario Voy a rezar un rosario Para que Dios te perdone Aunque yo no te conozco Te quiero, mamita linda Vamos, mi vida Vamos, mi vida ¡Ganas! Toca, toca Ahora Miguelito, Wilman Edith y Tarra Nos vemos en Chispote Ahora mi gente de San Jacinto ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Vamos! ¡Arriba, calma! ¡Guarray! ¡Ay, ay, ay! ¡Y pasamos al chicaio! Juan Baitano ¡Piura! Sigue gozando Sigue bailando Con nuestra vaina De la cernacita Flormireña ¡Una más! Me encuentro solo Yo tengo A banda de ando Tengo por qué Encarada Porque en sufrí Me encuentro solo No tengo más nadie No tengo por qué llorar Porque en sufrí Y como mi nombre Lo dice todo Me llamo el solitario Y como mi nombre Lo dice todo Me llamo el solitario Hay cervecitas, cerveza De triste Tienes la culpa De andar al solitario Hay cervecitas, cerveza De triste Tienes la culpa De andar al solitario Por acariciarte Tonto a los míos Todo se llama perdido Por acariciarte Tonto a los míos Todo se llama borracho Esta canción Para todos los solitarios Que por acariciarte Se quedaron solos Esta vez orís O sea, que mirá roble El niño rato Es pedida Y nos vamos Y nos vamos A Huancayo Por acariciarte Por acariciarte Tonto a los míos Todos me llaman perdido Por acariciarte Tonto a los míos Todos me llaman borracho Para que hablen con mal gusto He de frenar mi cantina Y si nadie quiere comprar Compraré yo solito Hay que hablen, hay que hablen Que me llaman borracho Y si a la gente nos le pido Para comprar mi cerveza Vamos a ir levantando Brazos todos Hacemos ahorita Izquierda y derecha Así, así, así ¡Eso! ¡Muérdalo, muérdalo! ¡Eso, eso, eso! ¡Vamos, vamos, rey! ¡Muérdala, guitarra! ¡Chibadito, chibadito, tonta la vida! ¡Como nos el profesor Fernando Ramos, venida! ¡Elber Lorenzo! ¡Y Reina Soriano! Arriba, arriba Si hay que arriba las mujeres Abajo, abajo Abajo, abajo los hombres Arriba, arriba Arriba, arriba las mujeres Abajo, abajo Abajo, abajo Abajo los hombres ¡Claro que sí! ¡Arriba las mujeres! Abajo los hombres Dale duro, dale duro Con los zapallos maduros Dale duro, dale duro Con los zapallos maduros Hasta que rompan, hasta que rompan El zapato del gordito Hasta que rompan, hasta que rompan El zapato del flaquito Hasta que rompan, hasta que rompan El zapato del flaquito Hasta que rompan, hasta que rompan El zapato del flaquito ¡Vamos, dulce! ¡Dulce que no caiga en el ruido! ¡Vive escalícola! ¡Bailando está! ¡Ulder González! ¡Y señora esposa! ¡Siempre por San Mateo! ¡Pilas y aullos! ¡Esto! ¡Qué bonito espectáculo! ¡Una noche para el recuerdo! ¡Sí, señores! ¡Flor Pileña! ¡El Perú se quiere! ¡Sí, señores! ¡Alto, alto, alto, alto! ¡Alto, alto, alto! ¡Otra vez más! ¡Una vueltita! ¡Otrita más! ¡Así, así! ¡Con prosa, con prosa! ¡Sí, sí, sí! ¡Jarana, jarana! ¡Hasta las cinco de la mañana! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!